Ya es definitivo No vuelvo contigo otra vez Ya lloré demasiado Y con el trago me he desahogado Pero ahora hoy hundido en el licor Me has condenado Pero ya es definitivo No vuelves a tenerme a tus pies Me cansé Me has engañado Y así no vamos a llegar a ningún lado Hoy le doy punto final a esta historia Que un día comenzó No, no volveré Juro por esta Que no te rogaré Aunque es verdad Me equivoqué Y creo que más se da cuenta Ya había armado un futuro Bien bonito pa' los dos Pero no me equivoqué Juro por esta Que no perdonaré Ningún error Yo no he nacido Al amor ya me di cuenta Pero ni que fuera idiota Para mendigarte amor Pero ya es definitivo No vuelves a tener No vuelves a tenerme a tus pies Me cansé Me has engañado Y así no vamos a llegar a ningún lado Hoy le doy punto final a esta historia Que un día comenzó No, no volveré Juro por esta Que no te rogaré Aunque es verdad Me equivoqué Y creo que más se da cuenta Ya había armado un futuro Bien bonito pa' los dos Pero no me equivoqué Juro por esta Que no perdonaré Ningún error Yo no he nacido Al amor ya me di cuenta Pero ni que fuera idiota Para mendigarte amor Para mendigarte amor Música Música Gracias por ver el video